¿El bioplástico casero es biodegradable? La respuesta te va a dejar con la boca abierta. ¿Quieres conocerla? Pues quédate hasta el final del vídeo porque es muy interesante. ¡Vamos a por ello! ¿Sabías que puedes hacer bioplástico casero fácilmente utilizando unos pocos ingredientes? Si todavía no sabes cómo hacerlo es porque aún no has visto el tutorial donde te lo enseño paso a paso. Pero no te preocupes que te lo dejaré al final de este vídeo para que lo puedas ver tranquilamente y hagas tu propio bioplástico. ¿Pero ese bioplástico artesanal es biodegradable? Para comprobarlo he hecho un experimento casero de lo más simple. He puesto un trozo de bioplástico que hice sobre una maceta a la intemperie y lo he dejado ahí durante un tiempo. ¿Y qué ha pasado con él? Antes de nada déjame decirte que existen bioplásticos que son biodegradables y bioplásticos que no lo son. Y dentro de los biodegradables los hay que pueden ser compostables. Debes saber que todos los bioplásticos compostables son biodegradables, pero no todos los bioplásticos biodegradables son compostables. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el concepto biodegradable y compostable pueden parecer lo mismo, pero tienen unas diferencias muy grandes. Y de hecho, estos términos se confunden muy a menudo. Y para que sepas cuáles son las diferencias y no las confundas, mira este vídeo de aquí donde te lo explico de una forma muy sencilla. Volviendo al experimento casero, así está el bioplástico después de 30 días a la intemperie. Como puedes ver, su aspecto ha cambiado debido a las condiciones ambientales, como la luz del sol, los cambios de temperatura, el agua y también debido a los microorganismos. Aquí se ve que está más rígido, más contraído y quebradizo que antes. Y así está a los 45 días de haberlo puesto a la intemperie sobre la maceta, prácticamente degradado. Aún quedan algunos pequeños pedazos que están aún más rígidos y quebradizos que antes. Por lo que podríamos decir que este bioplástico casero es biodegradable. Dale un like si te gusta que sea biodegradable y si haces este experimento, deja en los comentarios en cuántos días se ha degradado porque ese tiempo puede variar. Pero, ojo, porque hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes. Así que te recomiendo que ahora prestes mucha atención, sobre todo a la última que te voy a decir. Suscríbete. Ahora hablando en serio. Lo primero que te quiero decir es que este experimento de biodegradabilidad es algo de andar por casa, fuera de las normas técnicas. Y es que, para comprobar realmente la biodegradabilidad y compostabilidad de los plásticos, existen unas normas técnicas donde se establecen una serie de requisitos y ensayos de laboratorio específicos, los cuales son muy interesantes y te animo a que sepas cuáles son en este vídeo de aquí. El segundo aspecto a tener en cuenta es que, a pesar de que el bioplástico casero se haya biodegradado en poco tiempo, no significa que sea inocuo. Y es que uno de los parámetros que se analizan en los ensayos de las normas es la ecotoxicidad. Por lo que, al no haber realizado ensayos de laboratorio, no tenemos esa información y no sabemos cómo puede afectar al medioambiente. En tercer lugar, y este aspecto es súper importante, todos lo son, pero este es más si cabe. Por precaución, mejor no utilizar este bioplástico casero en contacto con alimentos, porque por seguridad, los materiales que entran en contacto con alimentos están muy, muy regulados, por razones obvias. Y concretamente los plásticos tienen una regulación muy estricta que han de cumplir para que sean considerados seguros. Y como probablemente no vayas a realizar ensayos de laboratorio sobre este bioplástico, mejor no utilizarlos en contacto con alimentos por precaución. Como ves, podríamos decir que el bioplástico casero es biodegradable. El tiempo que tarda en degradarse varía en función de diferentes factores, como los microorganismos y las condiciones ambientales. En este caso ha tardado 45 días, pero esto puede variar. Además, haría falta tener información más precisa a través de ensayos de laboratorio sobre tiempos de degradación, lugares, porcentaje mínimo, ecotoxicidad, etc. Si quieres conocer más sobre los bioplásticos, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Y como te dije al principio del vídeo, aquí puedes ver el tutorial para hacer paso a paso tu propio bioplástico casero, que es súper fácil. ¡Nos vemos en el próximo!